Yo soy Kíber Larmengol, es un gusto a darle la bienvenida a esta primera emisión de Rumbo a Mondia Cult 2022. Muy buenas noches, yo soy Edgardo Bermejo y tendré el gusto de acompañarles durante los próximos días para reflexionar sobre los retos y las perspectivas de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondia Cult 2022. Bueno, se los comentaba yo, soy Kíber Larmengol, me complace que el Canal 22 y la Secretaría de Cultura de México hayan abierto este espacio televisivo en el que vamos a dialogar sobre el futuro de las políticas culturales del planeta rumbo a Mondia Cult. Vamos a enfrentar un reto formidable, se va a definir la hoja de ruta para orientar las políticas culturales mundiales de las próximas décadas. Como uno de los grandes motores del desarrollo económico, la cultura genera más de 48 millones de empleos en todo el mundo y es el sector que más oportunidades brinda a los jóvenes y a las mujeres. Justamente fue aquí en México donde se le dio un nuevo sentido a las políticas culturales a finales del siglo XX y hoy, 40 años después, México será nuevamente anfitrión de una reunión mundial de ministros de Cultura de más de 130 países. Comenzamos. 1982, año histórico para la cultura. México fue anfitrión de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. En la Ciudad de México y Guadalajara, ministros de Cultura de 126 países coincidieron en que era necesaria una nueva definición para la cultura, marcando las políticas culturales en la mayor parte del planeta en las décadas siguientes. Se aceptó entonces que la cultura era más que el fomento de las bellas artes, que forma parte esencial de nuestras sociedades y que promueve la inclusión, la diversidad, el diálogo, la paz y el desarrollo. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Cómo contribuir desde las políticas culturales al desarrollo de un planeta frente al cambio climático, la desigualdad o la revolución digital? 40 años después de Mundiacult 1982, es prioritario reflexionar sobre estos cambios y construir un nuevo andamiaje para las políticas culturales. En 2019, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, propuso un nuevo Mundiacul durante una reunión global de ministros de Cultura celebrada en la sede de la UNESCO en París. Después de más de dos años de consultas y preparativos, México recibirá a más de 100 ministros de Cultura de todo el mundo. De esta forma, se reconoce el liderazgo cultural de nuestro país y será aquí donde se definen las políticas culturales del planeta en el siglo XXI. Esto es Mundiacul 2022, el porvenido de cultura en nuestras manos. Desde la Secretaría de Cultura, quien se encuentra al frente del enorme despliego organizativo que representa Mundiacul 2022, es el doctor Pablo Rafael de la Madrid, director general de Asuntos Internacionales. Pablo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Kimberly. Gracias por recibirme. Gracias, Edgardo. Buenas noches, Pablo. Bueno, decir que Pablo fue agregado cultural de la Embajada de México en España y en Portugal y es además un autor de una obra consolidada que incluye novela, cuento, ensayo. Solo voy a citar dos libros que a mí en particular me gustan mucho. Uno es su novela Clipperton y el otro es su libro de ensayos, La fábrica del lenguaje, publicado en la prestigiosa editorial Anagrama y que fue finalista del premio de ensayo de Anagrama. Con esto queremos entonces arrancar y muchas gracias, Pablo, de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias, Edgardo. Es un gusto estar aquí. Y bueno, es así como arrancamos nuestro primer programa y empiezo por preguntarte, Pablo, ¿cuáles son los principales legados de Mundiacul 1982 y la Declaración de México? ¿Y qué resultó crucial de aquella reunión para las políticas culturales de los países en los años subsecuentes? Bueno, primero decir que es la Declaración 1982 de Mundiacul, de aquella primera conferencia mundial de políticas culturales. Fue un hito porque fue la primera vez que se puso en relación a la cultura, con el desarrollo. Y fue una conferencia mítica que sucedió en un momento también muy particular. En aquel entonces el mundo estaba preparándose. El final de la Guerra Fría fue el año en que ganó Helmut Kohl las elecciones en Alemania. Faltaban muy pocos años para que Gorbachev tomara el poder en la Unión Soviética. Fue el año que García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura. También fue el año de García Robles, el Premio de la Paz Mexicano. Y el mundo estaba en un momento muy particular. Nos encaminábamos al final de la Guerra Fría y la posterior caída del Muro de Berlín. Y ese fue el contexto en el que sucedió aquella mítica conferencia Mundiacul 1982, cuyo legado significó la definición del desarrollo de las políticas culturales que sucedían durante los siguientes 40 años y hasta nuestros días, de la cual se despenden muchas de las conferencias y declaraciones de la UNESCO alrededor de las políticas culturales, de la política cultural o del tema asociado a la protección de los bienes culturales, culturales, de los bienes culturales, materiales, inmateriales, y sobre todo de colocar a la cultura en una relación de binomio con el desarrollo. Ese fue creo que el gran logro de Mundiacul en aquel entonces. Sí, sí. Y también recordarás que fue por primera vez que se mencionó a las industrias culturales con ese nombre. Sí, hizo muchas definiciones que luego se convirtieron en procesos. Y la expectativa que tenemos con esta nueva conferencia es caminar un poco en el mismo sentido y entender que sigue de aquí a las próximas décadas en el siglo XXI y la siguiente Agenda de Desarrollo Sostenible. Claro. Y entonces, dado el gran legado que recibieron las políticas culturales del mundo de México 82, ¿cuáles crees que serían los elementos principales a destacar de lo que esperamos como resolución en Mundiacul? ¿Cuáles serían los puntos fundamentales, los reconocimientos fundamentales que se trata de releer la realidad 40 años después? Pues mira, si me hubieras hecho esta pregunta hace tres años, quizá te hubieras respondido otra cosa. Cuando presentamos la propuesta de que Mundiacul se volviera a realizar en México después de 40 años, después de esta conferencia hubo otra temática en Estocolmo, Suecia, y luego esta Mundiacul 2022. En aquel entonces, pues la reflexión era esa, lo que decíamos hace un rato. El mundo había cambiado radicalmente. Entre el 80 y a la fecha, además, se había atravesado el Internet, que fue un cambio también cultural sin precedentes para el mundo. Y entonces entrábamos en una condición totalmente distinta, donde ya se perfilaban cuáles eran los temas que podrían plantearse para el futuro de una agenda asociada a la cultura y al desarrollo. Luego, pues nos cayó la pandemia y la pandemia, pues vino también a revolucionarlo todo. Y entonces pasó de ser una muy buena idea y de una agenda necesaria a una reunión estratégica. Podemos decir que lo que vamos a tener en los próximos días es una, quizá la primera reunión global o con tantos países presentes. Van confirmados más de 150 delegaciones de los 193 países miembros de la UNESCO que se van a reunir en nuestro país para dialogar, pues, en primer lugar, cómo reactivar al sector, cuál es el papel de la cultura en el desarrollo, cómo puede colocarse en el centro alrededor de temas tan concretos como la cultura comunitaria, la cultura como mecanismo para la cohesión social, cómo reactivar al sector en términos económicos, en qué estado se encuentra el papel del artista. Y luego, después de la pandemia, además tenemos una serie, dimos un brinco cuántico en el ámbito de la reflexión y de la posibilidad de compartir digitalmente. El asunto digital es quizá uno de los temas más importantes para Mundiacult alrededor de la democracia digital, de los derechos digitales, de la necesidad de cómo colocar, o cómo el ámbito de lo digital puede ser un muy buen instrumento también para desarrollar a los agentes culturales, a las comunidades creadores y de artistas. El otro tema fundamental es, y que va a ser gran hito en Mundiacult es la sostenibilidad. El binomio inseparable entre arte y naturaleza, el papel que el arte y la cultura pueden jugar en el desarrollo sostenible. De cara también a otro cambio que no tiene que ver con el cambio de las políticas culturales, tiene que ver con un cambio cultural sin precedentes que está sucediendo. Entre esos, la idea o el cambio de la idea de progreso con la posibilidad que el mundo puede ser finito de cara precisamente al cambio climático. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué hace la cultura? ¿Y cómo cambia la cultura? No solamente en términos de políticas culturales, sino ¿qué está pasando con nuestra cultura? ¿Qué está pasando con las identidades? ¿Qué está pasando con las sociedades en el cambio de hábitos, en la necesidad de enfrentar precisamente los problemas que significa el cambio climático? Y entonces la sostenibilidad va a ser otro de los temas claves. Cierto, Pablo. ¿Qué significado tiene que en la actualidad aspiramos a reconocer la cultura como un bien público? ¿Cuál es el alcance y el sentido de este reconocimiento? Bueno, déjenme decirles que Mundiacult se entiende como un proceso. Un proceso que podemos hacer la historia del 82 a la fecha con la infinidad de debates, conferencias y mecanismos que se han generado. Pero concentrándonos en esta conferencia, pues venimos de unas, de cinco consultas regionales, con cuatro rondas cada una en cinco regiones del mundo, en Europa, en África, en los países árabes, en Asia Pacífico y en los países africanos. Y también venimos de un largo proceso de discusión. Se organizaron alrededor de 40 foros internacionales. Todavía no termina, están sucediendo en México. Los últimos son, es el de la UNAM que viene en unos días y el foro de universidades que también ha sido convocado por la Universidad Iberoamericana. Y en esos espacios, con más de 150 mesas de conversación, sumados a un proyecto muy lindo que sigue abierto, que se llama Micrófono Abierto, que tiene toda una metodología que terminará también en una serie de conclusiones y un documento informe, pues ha generado un debate que busca llegar a Mundiacul con un diálogo construido no solamente entre los gobiernos y los estados, sino también abierto a la comunidad cultural, a los académicos, a los gestores culturales, con el objetivo de consensar una nueva declaración que permita trazar esta brújula o esta ruta de cara al futuro y a los retos que tiene la política cultural. Y en ese sentido, pues en la lógica, cuando hablamos de cultura como bien común global o bien común mundial, pues en realidad estamos hablando de la cultura como un derecho humano. Y eso implica poner en el centro ese reconocimiento y a su vez que la cultura no sea ese asunto accesorio, sino que sirva o que se coloque en el centro de las políticas de desarrollo al lado de las políticas laborales o de las políticas educativas o ambientales, o incluso de las políticas de salud. La pandemia vino a poner, entre otras cosas, que la cultura es también un instrumento fundamental para la salud pública. Ahí está la prueba. No hubiéramos podido sobrevivir la pandemia, se ha dicho, miles de veces, sin los libros, sin la música, sin el cine. No hubiéramos podido contener la ansiedad infantil. Ha sido fundamental en estos tres años de reflexión. Y eso también se verá reflejado en los debates y en las discusiones que vienen para la conferencia del 28, 29 y 30 de septiembre a Huil Comercial. Entonces, Pablo, tú mencionas que Bondeacult no solo es un evento de tres días, sino que es un largo proceso que ni termina ni empieza en las sesiones. Y al mismo tiempo es un proceso que ha sido de diálogo y de escucha de múltiples lados. Además del tema de la cultura como un bien público, pienso que quizá también Bondeacult pueda aportar algo en el tema del tráfico ilegal de bienes culturales. Sí, ese es uno de los temas principales. Pero me regreso un poquito a lo que dices. En efecto, Bondeacult no es un evento de tres días, es un proceso que además no acaba en septiembre. Ahí es en realidad el inicio de todo lo que sigue. Después de eso viene un informe. Hay un debate de qué es lo que Bondeacult va a entregar. Además de la declaración que en estos momentos todavía se encuentra en negociación. No quiero hacer spoiler, pero por lo que prevemos, hay temas importantes. Uno es precisamente los espacios de discusión. Es decir, un foro que sucede cada 40 años es muy lento para medir el pulso del mundo. Entonces, la idea es en generar o buscar mecanismos que permitan garantizar la presencia de este tipo de espacios. Es un foro permanente. Hay una gran discusión sobre... Se ha dicho muchas veces por qué la cultura no tiene un objetivo de desarrollo sostenible. Va a ser una de las discusiones principales. De cara a que precisamente nos enfilamos al final de la Agenda 2030. La pregunta es después qué sigue. ¿No fue posible construir un ODS de cultura en el ámbito de las metas o de los objetivos de desarrollo sostenible? Ese es otro gran tema. Y luego hay temas específicos. Y contestando a tu pregunta, uno de los temas que México más ha promovido tiene que ver con la protección del patrimonio cultural. Pero, ¿en qué sentido quiere decir eso? Bueno, por un lado tiene que ver con el tráfico ilícito de bienes, que la pandemia además los ha venido a acelerar muchísimo. Con el tema de las repatriaciones, hay grandes países que tienen patrimonio cultural y empieza a construirse una conciencia. Países como Alemania, como Italia, han modificado sus discusiones en ese tema. Países como el Reino Unido o Francia van un poco más lentos, pero empiezan a construirse compromisos alrededor del tema. Es una preocupación permanente. El tema asociado, por ejemplo, a las subastas, a la restitución de bienes. Y además el reconocimiento de que esto no solamente pertenece a hablar de civilizaciones antiguas o milenarias, sino que tiene una vinculación con culturas que están vivas, presentes y que son dueñas de ese patrimonio. Y que, por supuesto, va a ser uno de los temas principales, la protección del patrimonio cultural. Además, en muchos sentidos, no solamente en relación al tráfico ilícito, también tiene que ver con el tema de los cielos seguros, con los conflictos, con el cambio climático. Los países del Caribe padecen, las temporadas de huracanes destruyen de manera terrible el patrimonio cultural de los países isleños del Caribe, por ejemplo. Y ese es un fenómeno cada vez más recurrente y es muy importante ponerlo en la arena de la discusión. Pablo, ¿cómo puede influir Mondiacul 2022 para cerrar las desigualdades en torno a la cultura? Porque históricamente la cultura ha sido más accesible para los grupos que son privilegiados, dejando fuera a muchas partes de la sociedad. Sí, creo que atrás ha venido quedando la idea de las políticas culturales o de la diplomacia cultural como aquella que obedecía solamente a la promoción de los países y a su imagen. Y creo que cada vez hay un mayor consenso de que la cultura es un instrumento de cooperación para el desarrollo. Es un fantástico instrumento que pues ayuda, como pasa en el caso de México, alrededor del programa Cultura Comunitaria, cuyo mapa pasa por encima de las zonas de marginación, de pobreza y de violencia. Y cómo la cultura pues ayuda a recomponer los tejidos sociales, la participación ciudadana, ayuda a recuperar el espacio público. Pero también la cultura es un motor del desarrollo económico. Los datos que arroja precisamente la UNESCO, pues simplemente por decir uno, es el sector que más empleo es generalmente los jóvenes que van de los 19 a los 30 años, específicamente en el ámbito de lo digital. Entonces, pues además de recomponer el tejido social, de contribuir al desarrollo sostenible, pues es un motor económico. Claro, y yo pensaría que quisiera insistir en este asunto de la pluralidad, de la convocatoria, de que Mondiacul detonó la discusión en muchos sentidos y también en el país. Es decir, entiendo que varios estados de la República han organizado foros alrededor de Mondiacul, ¿cierto? Sí, mira, creo que estamos en un momento donde más hay que entender una cosa. En una mano tenemos a las políticas culturales y en otra al cambio cultural sin precedentes que estamos viviendo y que se vino a acelerar con la pandemia. Cambiaron nuestros hábitos, nuestras maneras de leer, de interpretar al mundo, del espacio incluso hoy laboral, del cruce de lo público y lo privado, que hoy pues la mayoría de las oficinas estuvieron en las casas o los debates públicos estuvieron en la comodidad del hogar. Ese cruce, ese cambio cultural, pues también tiene una comunicación directa con la necesidad de entender cómo hacer y desarrollar las políticas culturales y cómo éstas pueden ayudar o colaborar en el desarrollo sostenible y el desarrollo de las comunidades de creadores y de artistas. Hablamos hace un rato de la importancia del papel de la cultura en estos tres sectores, pero por el otro lado pues está también el caso del arte y la cultura, que pues ayudan a prever el futuro, a aprender, a poner en la mesa el papel de la creatividad, es decir, en sí el papel propio del arte. Entonces, creo que en esa discusión ha habido muchos espacios, estos 40 foros que han venido sucediendo, hubo un de arte y naturaleza en Baja California, uno de economía creativa en Yucatán, uno asociado a los temas de libre comercio, cultura en Nuevo León, uno de libros en Guadalajara y todo el futuro de la industria editorial de jóvenes en Tabasco, pero también en el mundo hubo alrededor de treinta y tantos foros, en estos días está sucediendo precisamente uno en Madrid alrededor de cultura y sostenibilidad, en Mundiacult va a haber otra serie de foros paralelos donde se va a seguir discutiendo pues para alimentar no solamente la declaración, sino el informe de Mundiacult y luego también la posibilidad de crecer esta idea de cómo extender esta conversación. Hay retos importantísimos que tienen que ver con la cooperación internacional, con el desarrollo de indicadores, con nuevos mecanismos que ayuden a trabajar interregionalmente y sobre todo a compartir buenas prácticas. El cambio cultural que vimos atraviesa también, pues pasamos de una revolución industrial a una digital y esa revolución digital pone a la cultura en el centro, en la oportunidad precisamente de construir bancos de buenas prácticas que permitan que las buenas prácticas que existen en el mundo puedan interconectarse, reconocerse y trabajar entre sí y creo que esa es otra gran oportunidad que ofrece Mundiacult de cara al futuro. Pablo, casi se nos acaba el tiempo, pero quisiera que nos cuentes rapidísimo un poco la complejidad de organizar un foro tan grande y el papel de liderazgo que está tomando de nueva cuenta México. Bueno, pues es un reto gigantesco. Imagínate lo que significa recibir por el momento a más de 150 países. Estamos todavía esperando algunas confirmaciones adicionales, que son 150 delegaciones, más todo lo que significa el sistema UNESCO alrededor de la participación de las organizaciones intergubernamentales, de los organismos no gubernamentales. Eso es un reto logístico gigantesco que tendrá lugar en dos grandes sedes, una para las sesiones plenarias y otra específica para las sesiones paralelas, que será en el Bosque Chapultepec. Y entonces, en ese sentido, preparar todo eso implica un enorme reto logístico. Estamos ya listos, ya estamos preparados, ya estamos preparados para la sesión de apertura y lo que va a suceder esos días. Van a ser días muy extenuantes, pero la verdad es que también estamos contentísimos con la agenda confirmada y con lo que puede suceder esos días, que convertirá a México en una casa del mundo por unos tres días, con el objetivo de trabajar un instrumento que pueda ser importante para el futuro, hablando de política cultural y desarrollo sostenible. Yo creo que si Mundiacul 82 se volvió emblemático para las políticas culturales de las siguientes cuatro décadas, esperemos que Mundiacul 2022 también tenga esta capacidad visionaria que nos permita ver hacia dónde se enfilan las políticas culturales de aquí a los próximos 20, 30 años. Ojalá estemos a la altura de ese reto, Edgardo. Esperemos que sí. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar la colaboración que nos manda desde Miami, Florida, el profesor George Judice. Él es uno de los grandes expertos en políticas culturales de América Latina y esto es lo que comenta sobre Mundiacul. Adelante. Bueno, es un placer colaborar con la Secretaría sobre el Mundiacul 2022. El segundo párrafo de la Declaración de México podría haberse escrito hoy. En nuestros días, cito, en nuestros días, no obstante que se han acrecentado las posibilidades de diálogo, la comunidad de naciones confronta también serias dificultades económicas, la desigualdad entre las naciones es creciente, múltiples conflictos y graves tensiones amenazan la paz y la seguridad. Ante estos desafíos, UNESCO urgió políticas de paz y recomendó que las políticas culturales podrían servir para contribuir al bienestar social, para lo cual se consideraba necesario reconocer el papel de la cultura en el desarrollo. Lo interesante de Mundiacul 1982 es que hubo gran incidencia de los países no alineados y además, es decir, los países del sur y además los nacientes movimientos de derechos humanos en América Latina, que luego expandirían su radio de acción a las violaciones de los gobiernos y otros actores sociales a cualquier tipo de violación de derechos de las personas a vivir plenamente. Trátese de género, sexualidad, desigualdad o raza, sobre todo de indígenas y afrodescendientes. Y aún más allá de los humanos, la sostenibilidad del planeta, que desde luego incide en la calidad de vida de los seres humanos, que ha cambiado del 82 hasta ahora. En el 82 todavía no se había agudizado el régimen neoliberal y las políticas internacionales de libre comercio. Surge la economía creativa con énfasis económico. Entonces, y además, todavía no existían las redes sociales, como Google, Facebook, etcétera, el poder de las plataformas y sus algoritmos. Ante ese desafío, ¿cómo se entiende la cultura como bien público? Hay instrumentos internacionales para eso. Los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que podrían incorporar a la cultura como un elemento transversal ante todas las otras áreas, ¿no? Y la otra cuestión es, ¿cómo es que se pueden elaborar políticas culturales desde abajo? Es decir, desde la ciudadanía en los territorios para arriba, informando políticas culturales nacionales. Y finalmente, lo importante es que sin financiamiento no se puede satisfacer las necesidades y los deseos de la ciudadanía. Por ejemplo, en América Latina no hay país que se haya acercado a un 1% de contribución del presupuesto nacional a la cultura. Y es importante, entonces, encontrar toda serie de fuentes para financiar la cultura como bien público. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de Rumbo a Mondiacul 2022. Gracias por haber estado con nosotros. Y gracias a usted por habernos acompañado. Lo esperamos en una próxima emisión. Edgardo, gracias. Buenas noches. Gracias, Mirly. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Pablo.